Cuando de emprender se trata, no hay límites para la imaginación y la confianza en sí mismo para iniciar este largo camino. Para Yesenia Pedraza, esto es lo primordial para emprender y ella lo hizo de la mano de productos naturales y artesanales como el rompope principalmente. Mi producto es rompope casero, se llama Yepebles, es rompope, gelatinas, todas las gelatinas son orgánicas, el rompope también, el rompope casero. Su oferta consiste en productos como gelatinas orgánicas, rompope, shampoo, tratamientos capilares, tratamientos faciales y licoreras de temporada. Su nombre de marca, Yepebles, tiene un significado peculiar. Yepebles lo puse por Ye por Yesenia y P por Pedraza y Bles es bendecido por Dios, por eso me gustó Yepebles. Este negocio lleva seis años de venta al público, pero ella, dedicándose a la elaboración de estos productos, acumula ya más de 11 años, lo cual inició como una ocupación pequeña y después, poco a poco, ante el éxito alcanzado, ha escalado a más nivel. Pues porque tenía una cocina y me llamó mucho la atención, que a la gente le gustó mucho mi rompope y me empezaron ellos, las mismas personas, mis clientes me empezaron a recomendar. Entonces, algunas personas me invitaron a oficinas, negocios y fue que lo expandí. Su labor ha trascendido fronteras y endulzado cada vez a más personas y esto la llena de orgullo cuando los consumidores reconocen el sabor y la calidad de sus productos. Que la gente me diga que le encanta mi rompope o cuando se comen una gelatina que me dicen que rica, eso me da mucha pila y me encanta la verdad que me lo digan porque me hace crecer. Yesenia reconoce que así como ella, las mujeres en general deben seguir sus sueños y si desean emprender, hacerlo confiando en que éste tendrá éxito y crecerá rápidamente favorablemente. Y lo más padre es que este producto, por ejemplo el rompope, lo llevan a Estados Unidos, a muchas partes, por ejemplo a Las Vegas. El fin de semana pasado estuve en un evento y hubo una persona de Las Vegas que se llevó unas licoreras porque le encantó mi rompope, entonces pues yo feliz. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.